Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Miguel Méndez. Bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video es para presentarles algunos casos que hemos hecho aquí en Implántica y que tenemos varias solicitudes de ver resultados. Hemos publicado algunos, sobre todo lo más frecuente que hemos publicado ha sido de algunos casos de entradas, por ejemplo. A la grande le puse cuca. Ya sea en casos que hemos grabado como testimonios, hemos subido algunas fotografías, pero también es muy frecuente, atendemos y nos preguntan mucho sobre niveles avanzados de calvicie. ¿Qué pasa en estos niveles en los que se necesita una cantidad muy grande de cabellos? ¿En cuántas sesiones se pueden realizar? ¿Qué expectativas de resultados podemos obtener? Entonces, lo que les puedo compartir es que no existe como tal una regla estándar. Lo que para un paciente sucede en cuanto a cantidad de unidades foliculares, resultados, cómo se sienten durante el proceso, puede ser muy válido, pero muy diferente en otros pacientes. No todo lo que aplica para uno se puede replicar en todos, por lo que también es muy importante que cada caso se valore específicamente y que les podamos dar una asesoría respecto a qué esperar sobre su caso en particular. Por lo tanto, van a estar viendo que vamos a estarles poniendo en este video algunas fotos de resultados, sobre todo enfocándonos a este tipo de casos en los que se presentan los pacientes con una solicitud de cubrir áreas muy avanzadas. ¿Qué sucede? Que en general es posible hacerlo de dos formas. Si la zona donadora nos lo permite y el paciente es apto, es decir, si tiene una área grande para extraer cabello, si tiene una buena densidad, es decir, una buena cantidad de unidades foliculares por centímetro cuadrado y damos luz verde a hacer el procedimiento, en general existen como dos vías en las que se puede realizar estos procedimientos de áreas muy grandes. Se puede realizar una mega sesión en la cual probablemente han visto o alguien se la ha realizado. Se pueden obtener cantidades muy grandes de unidades foliculares porque la zona donadora es muy buena y entonces se obtienen en una sola sesión 3.500, 4.000, 5.000 unidades foliculares. Esto requiere de una metodología de trabajo que involucra diferentes personas, que involucra mucho tiempo, a veces involucra varios días para realizar el procedimiento. Entonces, esto significa que el personal que va a estar involucrado en el procedimiento debe de estar capacitado en su totalidad para realizarlo. Son expertos, expertos, Bob. Y que no va a ser un procedimiento probablemente 100% personalizado, es decir, durante a lo mejor el proceso de la extracción van a haber dos o tres doctores o a lo mejor personal técnico de enfermería que va a participar dentro del proceso de sacar unidades foliculares porque el objetivo es tener las unidades foliculares el menor tiempo posible fuera del cuerpo para que tengamos una mejor supervivencia y que no se vayan a dañar o no vayamos a perder unidades en el proceso. A trabajarlo. De igual manera, esto también involucra que haya dos o hasta tres a veces asistentes, a veces personal de enfermería, a veces también los propios doctores presentes en el proceso de implantar las unidades. Entonces probablemente mientras de un lado un técnico o un médico está implantando las unidades en la entrada de este lado, del otro lado está otro personal capacitado injertando de este lado y entonces eso ayuda a que el tiempo total del procedimiento sea más rápido y se corran menos riesgos de perder estas unidades foliculares. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Sin duda es una manera muy válida de trabajar y mientras se realice en un lugar en el que lo hagan personas con experiencia y personas capacitadas, va a ser una buena manera de poder obtener una cantidad muy grande de unidades foliculares en una sola sesión y seguramente se pueda obtener un buen resultado. En nuestro caso, la manera de trabajar es un poco más personalizada. A mí me gusta atender prácticamente desde el principio, por lo que el tema de la extracción y de la implantación, la segunda manera de realizar estas mega sesiones es hacerla en diferentes procedimientos, que es como generalmente lo realizamos nosotros. ¡Bien pensado Woody! Es decir, enfocarnos en un primer procedimiento, por ejemplo, a la zona frontal. La zona frontal generalmente es la zona que nos identifica y con la que la gente puede percibir qué tan grandes o jóvenes somos, si tenemos cierta simetría en las medidas o tercios que tiene el rostro y eso refleja muchas cosas de la persona e incluso su propia expresión. Entonces, generalmente es de las áreas que preferimos trabajar primero porque son las que tienen mayor impacto. En un segundo y en un tercer procedimiento podremos estar trabajando zonas como a lo mejor la zona media, posteriormente a lo mejor la zona de la coronilla. Si hay alguna solicitud en particular de comenzar por otra área, sin problema, podemos platicarla, podemos evaluar cuáles van a ser los pros, los contras, la capacidad de seguir después haciendo más procedimientos en ese mismo paciente o no y se puede trabajar. Entonces, esa es la manera en la que nosotros trabajamos las sesiones que requieren una gran cantidad de cabellos en diferentes procedimientos, a menos de que el paciente sea posible obtener de su zona donadora en una sola sesión una buena cantidad de unidades foliculares y que no se distribuyan en una zona muy grande porque a veces la solicitud de los pacientes también es quiero aprovechar el único procedimiento que tal vez tengo tiempo y que quiero hacerme ahorita para que me cubran todo lo que hay necesario. Entonces, esto se puede hacer, pero generalmente el resultado va a ser que el cambio va a ser mínimo. ¿Qué quiere decir? Va a ser muy poca la densidad que resulte y en general termine después queriendo o tal vez necesitando un segundo o hasta un tercer procedimiento. La decepción, la traición, amigo. Entonces, la diferencia es que si esos dos o tres procedimientos los planeamos desde un principio, el resultado de cada uno de ellos va a ser mucho más satisfactorio porque cada área que se trabaje va a terminar con una mucho mejor densidad que si desde el principio distribuimos cabello en zonas que son muy grandes. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Así que en los resultados que están ahora viendo pueden evaluar cómo también, independientemente de que se coloque una gran cantidad de unidades y que se hagan tres o cuatro o más procedimientos, siempre van a encontrar resultados que se van a ver muy impactantes, que se van a ver con demasiada densidad, con demasiado volumen y probablemente eso los anime mucho a tomar alguna decisión. Pero consideren que ese mismo especialista, que puede ser mi caso y puede ser el de cualquiera, puede tener otro paciente con el mismo área trabajada y con la misma cantidad de cabello y tal vez el resultado no se vea tan espectacular. Entonces, esto ya no depende mucho de cuántas sesiones o de cuántos procedimientos, sino del cabello con el que estamos trabajando. El cambio es nuestra opción y se inicia cuando se decide. Recordemos que cada quien va a obtener su propio resultado y que generalmente les vamos a recomendar, por eso, hacerlo en diferentes sesiones. Estos pacientes, es muy posible hacerles procedimientos de injerto y que obtengamos muy buenos resultados, pero generalmente esa va a ser la sugerencia que vamos a hacerles, que lo abordemos desde diferentes procedimientos para que siempre se obtenga el mejor resultado posible. ¡Qué agradable sujeto! Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de notificaciones para que sepan en cuanto subamos información nueva. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que platiquemos, nos la pueden dejar en los comentarios. También los invito a que vean las otras redes sociales que tenemos, como son Facebook e Instagram, donde además de casos y resultados, pues también pueden encontrar información. Y recuerden que podemos hacer una valoración en línea vía WhatsApp, envíennos sus fotografías y podemos ir evaluando su caso, darles algún estimado de costo para que sepan específicamente en su caso cuál va a ser la mejor recomendación para ustedes. Saludos y estamos en contacto.